Las catitas churicas se distribuyen por México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia y Venezuela, con presencia en zonas boscosas y en ocasiones cerca de la población humana. Se alimentan de semillas y frutos de diferentes plantas y tienen tendencia a presentarse en cultivos agrícolas donde pueden ser muy destructivos. Sus puestas pueden alcanzar los seis huevos. En el tono general verde de esta especie destaca una mancha naranja bajo el pico y unos parches de color bronce anaranjado en la zona dorsal de las alas. Sus poblaciones en la naturaleza son estables y bajo cuidado humano es una especie bastante común, especialmente en sus países de distribución. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo, y puede verse en Loro Parque Animal Envase. Loro Parque Sagrada Gracias por ver el video